Eso es cuando lo haces de forma natural a alguien que te presentan. Siempre hay formas de hacerlo cuando sabes que vas a conocer a alguien que te interesa hacer networking con él, pues para eso existe Google, ¿no? Pues tú hiciste tu tarea, igual la gente puede hacer su tarea en LinkedIn, creo que sobre todo si hablamos de networking para negocios, pues LinkedIn es una herramienta gigantesca. También Facebook, hoy en día sé que la gente joven no usa Facebook, pero te sorprenderás la cantidad de personas de 40, 50, 60 años que tienen Facebook y que te suben fotos y suben cosas. Entonces siempre hay una forma también de hacer un 10-minute Google search, como yo digo, y ya llevar preparadas esas conversaciones.